El presidente de la república anunció desde nueva york en donde participa en el septuagésimo período de sesiones de la organización de las naciones unidas que se ha destacado que honduras es el país más afectado a nivel mundial por el cambio climático por su situación geográfica y características socioeconómicas es considerada una de las naciones más vulnerables del mundo a los impactos adversos del cambio climático esta condición se muestra por la creciente exposición de sus montañas y costas a huracanes e inundaciones en la época lluviosa y sequías extremas en época de verano fenómenos que son cada vez más frecuentes y más difíciles de pronosticar efectos que impactan sobre la disponibilidad de los diversos ecosistemas como lo es la calidad y cantidad de agua para consumo humano agrícola industrial y de generación eléctrica es importante para honduras dejar posicionado el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada en cuanto a los efectos del cambio climático el índice de afectabilidad que mide german watch sobre el cambio climático indica que durante los últimos 14 años honduras ha sido el país más afectado en el mundo por los por el cambio climático por ejemplo el la devastación del mich la recurrentes lluvias cada año que azotan el país y que destruyen más el otro lado esta sequía prolongada o la intermitencia de las lluvias que no permite que el agua llegue en el momento que los sembradíos lo necesitan para crecer y producir en ese sentido honduras está dando paso ya por su propia cuenta pero también exige al resto del mundo que por problemas que causan el cambio climático no producido por honduras lo que honduras necesita ahora entonces es apoyo de la misma manera el mandatario abordó la propuesta de reforma al poder judicial que será entregado el próximo lunes en washington a el secretario general de la oea luis almagro como resultado de los diálogos dirigidos por el experto chileno john bill con la sociedad hondureña y en donde se plantea que jueces y fiscales internacionales supervisen y apoyen las acciones del ministerio público y la corte suprema de justicia y además la creación de un observatorio para el monitoreo del progreso en el sistema de justicia el cual se estima que podría costar un mínimo de seis millones de dólares porque el diálogo continúa y también él quiere hacer la entrega de lo que es la propuesta formal sobre los diagnósticos y cómo terminaríamos en una hoja de ruta repotenciando las capacidades de el ministerio público que ya ha reconocido también la oea el avance en el ministerio público pero también nos queda el poder judicial que si no lo repotenciamos y si no hace su trabajo como debe hacerse entonces nos genera impunidad y nos genera problemas en ese sentido pues creo que esta propuesta que estará entregando el secretario general la queremos llevar también a las mesas de diálogo allá en honduras para ir validando y tomando estas decisiones de fortalecer nuestro sistema de justicia y construir un sistema que no solamente fortalezca el ministerio público sino que también al poder judicial durante su visita a nueva york sostendrá una reunión bilateral con banquín un secretario general de la onu con quien profundizará sobre el diálogo y además sobre el plan alianza para la prosperidad de honduras guatemala y el salvador que busca combatir las causas de la migración irregular de igual forma disertará en la asamblea general de las naciones unidas sobre los efectos del cambio climático y la responsabilidad compartida a nivel mundial asistirá a la cumbre post 2015 y a el encuentro de líderes globales sobre equidad de género y empoderamiento de la mujer expondrá ante el consejo de las américas y líderes de empresas privadas las ventajas logísticas de honduras posteriormente se trasladará a washington para reunirse el lunes con el secretario general de la organización de estados americanos luis almagro para hablar sobre el diálogo nacional y en washington disertará en la inauguración del 54 consejo directivo de la organización para americana de la salud y el comité regional de esta institución exponiendo los alcances del programa vida mejor y la iniciativa de honduras actívate celeste andino honduras nación y mundo